araña de jardín de 20 a 30 minutos al final les digo cómo se puede hacer más grande cortamos con el alicate un pedazo de alambre de 27 centímetros y hacemos gancho en cada punta doblamos suavemente cortamos un alambre de 36 centímetros y hacemos un círculo primera marre demasiado importante no 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 Cortamos un alambre de 23 centímetros y hacemos el círculo. Amarrar todas las uniones en este círculo, como anteriormente explicamos. Alambre de 30 centímetros. Lo enderezamos primero. Hacemos gancho. Medimos 7 centímetros y doblamos hacia atrás del mismo. Doblar a los 3 centímetros. ¡Suscríbete al canal! Apretamos abajo y ponemos un amarre arriba. ¡Suscríbete al canal! Ponemos todas las patas como explicamos anteriormente. ¡Suscríbete al canal! Aún no hemos terminado. Alambre de 25 centímetros. Hacemos el círculo. Este aro es demasiado importante. Amarra, da fuerza y resistencia a las patas. Próximamente, lo que se viene. Maceta fuente, con cemento, piedras y palitos de helado. Para los que tienen poco espacio, jardín vertical colgante en alambre de 20 macetas. Jardín vertical sencillo de 9 macetas. Los videos privados de este canal se los voy a dejar todos en una lista de reproducción aquí arriba. Los demás videos de nuestro canal que son públicos y están disponibles para todo el mundo, al final del video o en la descripción les dejo las listas de reproducción. ¿Cómo se puede hacer esta araña que acabamos de hacer aún más grande? Esta malla negra o polisombra que ustedes ven acá, si todavía no saben cómo se pone, aquí arriba les voy a dejar un enlace. Queda muy bien así, paradita en el suelo como está esta, pero también se ve muy bonito así colgada, como esta. Como lo pueden ver tienen dos funciones, para que puedan hacer este trabajo aún más grande es muy fácil y muy sencillo. Pendientes porque les voy a dar el truco. El truco está en las patas. ¿Por qué en las patas? Esta araña más pequeñita tiene las patas y el interior hechas con el mismo alambre calibre 14. Ahí está el truco. Las patas tienen que ser en alambre calibre 12. Si la van a hacer como la que hicimos hoy, no es necesario que utilicen alambre calibre 12. Sirve con el mismo alambre calibre 14. Bueno, los voy a dejar con el trabajo que acabamos de hacer. Poner amarrés en todas las uniones de ese último halo. No es necesario exactamente estas medidas. Se pueden variar según la forma y el tamaño de la araña.